La gracia misericordia, tiene enemigo, no quiere alejar de ti, no quiere matarlo, quiere que se desgarite, que se vaya o quiere que haga la paz contigo. Yo tengo la autoridad, yo tengo el poder de esos enemigos que tantos daños te han hecho, que tanto miedo sientes por ellos y no quieres fracasar. De ponerlo a que te pidan perdón y hacer la meta con ellos. No vale la pena pagar los precios, no vale la pena coger la cárcel, no vale la pena fracasar. Mejor pónselo en la mano a San Miguel, yo lo pongo en la balanza y lo pongo a tu favor. Gracias misericordia. Bonsoir.